En este vídeo vamos a ver cómo convertir un documento de Word a un documento PDF y cómo se muestra en un visor de PDF, cómo tenemos que hacer el proceso de una forma accesible. Recordamos que no es buena idea utilizar impresoras PDF como PDF Creator u otros tipos porque el fichero PDF que obtenemos no es accesible o le faltan opciones de accesibilidad. En este documento de Word que yo tengo aquí con un estilos, el cono de la Universidad de Alicante que tiene texto alternativo como podemos ver aquí. Podemos ver cómo tenemos aquí el texto alternativo de la imagen y tenemos otra imagen, tenemos una tabla y varios elementos, un encabezado. Vamos a ver cómo hacerlo bien, cómo guardar un documento de Word. Para ello simplemente nos tenemos que ir a Archivo, después a Guardar como y pulsaríamos en Examinar para guardar el documento. Aquí evidentemente tenemos que seleccionar en tipo que queremos guardarlo como PDF. Pulsamos. Ahora es imprescindible que pulsemos la opción antes de guardar, tenemos que ir al botón de opciones. Aquí tenemos una serie de opciones que van a marcar el destino del PDF, si es accesible o no. Entonces, tenemos que marcar siempre la opción de crear marcadores usando títulos. Dependiendo de las versiones de Word que tengáis, si la vais activando automáticamente se guarda por defecto, pero por lo general no siempre se guarda por defecto en la configuración. Así que la idea es que siempre que vayamos a generar un documento PDF, revisemos las opciones que están marcadas todas estas opciones. De esta manera le estamos diciendo que los títulos que aparecen en Word, título 1, título 2, etc., se pasen a marcadores en PDF. Los marcadores son como los títulos que utiliza PDF, el estándar PDF. De tal manera que en PDF podemos mostrar un panel de marcadores y podemos navegar por todos ellos. También deberíamos marcar propiedades del documento y siempre obligatoriamente etiquetas de la accesibilidad para la estructura del documento. Es crítico. Si no marcamos esto, el documento se genera sin nada. Para que hagáis una idea, un documento PDF por dentro es muy parecido al código HTML de programación, que tiene etiquetas por debajo. Si el documento no tiene etiquetas, el documento PDF no tendrá textos alternativos ni títulos. Era como un documento, un documento de notas y que tiene imágenes por ahí pegadas, bailando, por ejemplo, en la coordenada 0 a 100, va una imagen. Pero esto no tiene la estructura del documento. Por último, también deberíamos desactivar la casilla de texto de mapa de bits cuando las fuentes están incrustadas. Con esta opción lo que estamos haciendo es que si estamos utilizando un tipo de fuente que no se está utilizando, no tenemos en nuestro ordenador de la persona que lo abra, pues le saldrá una pantalla que le dirá que no tienes instalada esta fuente. Selecciona otra y se reconfigurará el documento con esa fuente. En caso contrario, estaremos cometiendo un error y, si no tenemos la fuente instalada, se renderizará el texto como imágenes y, por tanto, no será accesible. Pulsamos aceptar y ahora ya podemos darle a guardar. Damos a guardar. Se hace la conversión. Aquí está el documento PDF que se ha abierto y, pues, ya se ha convertido y, como vemos, un fichero de texto donde podemos seleccionar todo el texto. Está el mismo tipo de fuente y sigue interlineado. Se ha mantenido toda la información de estructura. Incluso, si pasamos el datón por encima de la imagen, vemos que aparece el texto alternativo que habíamos puesto en Word. Así que se ha convertido toda la estructura. Los títulos y también las tablas, todos esos subtítulos, etcétera. Ya es un documento accesible. Vamos a comprobar lo que comentábamos. Si pulsamos aquí en el panel de marcadores, vemos que tenemos el panel de marcadores donde se guardan todos los títulos de los marcadores del documento PDF. Igual que en Word, que nos permite pulsar y nos lleva directamente. Si no hubieras marcado anteriormente la casilla de guardar al hacer la conversión PDF, no hubiéramos marcado, crear marcadores usando títulos, aquí no aparecería nada y hubiéramos perdido esta opción de que, primero, nos sirve para hacernos una idea de qué tratar el documento y luego poder saltar y ir a la parte donde quiera. Si tengamos problemas de visión o de movilidad nos ayudará enormemente. Por último, también comentar que tenemos las etiquetas. Esto simplemente os lo explico para lo que os comentaba antes. Si yo voy pulsando, aparecen todas las etiquetas que tiene internamente el documento. Si no hubiéramos marcado la etiqueta de la accesibilidad para estructurar el documento, pues aquí no tendríamos nada. Estaría un blanco y el documento, evidentemente, no tendría textos alternativos ni tendría nada. De ahí la importancia de hacer la conversión a PDF bien, porque si la hacemos mal o con impresoras PDF o conversores PDF que hay en internet, en la web, etc., no van a tener todas estas etiquetas semánticas de que, por ejemplo, las etiquetas PDF que son párrafos, las etiquetas H1 que es un título 1, H1, etc. Fijaos que es importante y así es como tenemos que hacer la conversión de un documento de Word a PDF, pero también si documento PowerPoint sería exactamente igual. Las mismas opciones, archivo guardar como, opciones y se guardaría automáticamente. Gracias. 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 Gracias.